en este computador. Listo. Entonces, listo, ahora sí comencemos. Bueno, vamos a cerrar hoy el tercer módulo sobre interacciones sociales, pero voy a hacer algunas cosas preliminares primero. Entonces, algunos anuncios importantes para que tengan en cuenta. Necesito que estén pendientes porque ya les vamos a mandar su retroalimentación del taller 1. Ya están las notas. Pues no es solamente el tema de notas de cuánto obtuvo el taller 1 del trabajo en grupo, sino también una retroalimentación sobre algunos contenidos, algunas aclaraciones y demás. Y cerramos este ciclo del tema del 30% de las notas con el segundo ensayo individual, que ese lo van a entregar ustedes el martes. Este es un ensayo corto, es una página y media como máximo, son 800 palabras no más. Y hoy mismo les voy a mandar el enunciado, pero el enunciado va a tener que ver precisamente con este módulo 3 y lo que tuvimos en la conversación con el rector Alejandro Gaviria en la clase pasada hace 8 días. La conexión con los temas del capítulo 4 de Core y el tema en general sobre la racionalidad de los seres humanos y cómo podemos caminar hacia una mejor comprensión de cuáles son los seres humanos que necesitamos o cuáles son los seres humanos reales, posibles, que se necesitan para poder construir un buen antropoceno. O sea que cerrando con el último artículo de SHIELD y coaductores, que es con el que voy a cerrar la clase de hoy. Entonces, eso me parece importante que estén pendientes y la idea es que el ensayo lo suban el martes a CICUA. De nuevo, esto es una cosa muy corta. El tercer punto es el de alertas tempranas. ¿A Camilo? Sí, María Alvaro. ¿Puedo preguntar por el chat si la fecha de entrega del ensayo 2 es negociable? Porque es muy pronto. Preguntan. Sí es negociable y sí, sí es negociable en el siguiente sentido, que tienen que tener mucho cuidado que si de otros cursos tienen que entregar un montón de cosas al final de la próxima semana, se les pueden acumular aún más cosas. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Para ser honestos, yo no tengo ningún problema en que lo entreguen el miércoles o el jueves o el viernes, pero lo que quiero es que por favor estemos conscientes de que tienen que planear muy bien sus trabajos y sus cosas. Pero lo que no quiero es decirles todos que el viernes, cuando el viernes tienen dos cuises más y tres entregas más y cuatro talleres más de un montón de clases, de que están terminando. Entonces, por eso quiero tratar de incentivar a que sea más temprano que tarde. Pero de nuevo es una cosa cortica. Pero sí, es negociable. Yo creo que no es grave en eso. Lo importante es cerrar este tercer módulo. No creo que haya necesidad. El sondeo tiene el problema del autoamarre y es que esto es puro behavioral economics, que todo el mundo va a decir que para el viernes. Y está bien si lo ponen para el viernes, pero ustedes mismos están clavando el cuchillo en ustedes mismos. Entonces, simplemente los incentivo a que lo pongan para el martes y si no la logran para el martes y tienen que irlo alargando, simplemente para que ustedes planeen mejor. Pero el sondeo va a decir que todo el mundo quiere para el viernes o para el sábado. Y si digo que para la otra semana después del receso, es peor para ustedes porque no tienen frescas un montón de cosas. Pero simplemente lo que estoy haciendo es incentivando a que hagan un esfuerzo más temprano que tarde. Casos difíciles, consultenlos con nosotros, no hay ningún problema. O sea, yo no quiero que esto se les vuelva un problema. Lo que quiero es que cerremos este módulo y aprovechemos la conversación con Alejandro Gaviria, que la tenemos fresca con lo que estamos haciendo y lo que hacemos hoy, para poder redondear eso con una reflexión escrita corta de lo que está pasando. Eso es básicamente. Listo. Alertas tempranas. Sí, por favor, no se angustien con el cuento de ese segundo ensayo. O sea, yo no quiero que esto sea motivo de angustia. Lo que quiero es que sea motivo de oportunidad para apropiar conocimiento y organizar las ideas. Ese es el mensaje central. Sobre el tema de las alertas tempranas, yo suelo en mis cursos enviar a los estudiantes, a un grupo de estudiantes, no es a todos, una alerta temprana y la voy a enviar entre hoy y mañana, simplemente con el objetivo de alertar a estudiantes que desde la perspectiva nuestra del equipo de docencia, sentimos que están teniendo dificultades de algún tipo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos los datos de los sondeos, tenemos los datos del taller, tenemos los datos del ensayo, tenemos los datos de participación en experimentos. Y cuando contrastamos todo eso, nos pueden aparecer pistas de personas que están lo que yo llamo desenganchadas, disengaged, o sea, desconectadas, desencarretadas. Pero eso puede ser por muchas razones. Usted puede estar desenganchado porque está teniendo dificultades personales. Usted puede estar desenganchado porque lo tienen reventado otros cursos. Usted puede estar desenganchado porque simplemente no le gusta este curso y lo metió porque necesita meter cualquier crédito para graduarse. Usted puede estar desenganchado porque simplemente no le gusta el tema y no quiere estudiar. Usted puede estar desenganchado porque no está con ganas de aprender y de formarse. Hay muchas razones posibles para estar desenganchado del curso. Entonces nosotros con estas alertas tempranas les vamos a mandar un correo a ciertas personas en donde les decimos, mire, de acuerdo a esto y esto y esto y esto, sentimos que usted está desenganchado. Queremos estirarle la mano para ver cómo le ayudamos. Porque puede ser que le está costando mucho trabajo el curso. Puede ser que no está entendiendo. Puede ser que es muy difícil lo que cubrimos en el curso. Puede ser que no le alcanza el tiempo. Hay muchas posibles razones. Pero simplemente es una alerta temprana para decirle aquí estamos en el equipo de docencia de este curso para ayudarle a recuperar el tiempo perdido o el esfuerzo que no se ha logrado y volver a montarse en el tren de progreso mínimo esperado del curso. Pero lo que quiero con esas alertas tempranas es simplemente invitarlos a que cuenten con nosotros para que les podamos ayudar. Entonces estén pendientes porque si están teniendo dificultades o algo les vamos a enviar un correo y simplemente para que sea una mano estirada que les enviamos a ustedes para que ustedes tengan en cuenta con eso. Siguiente cosita chiquita. Necesito que revisen como les mandé en el correo de ayer. Perdón, de ayer no, de hace un par de días. Revisen su saldo en SICUA. Pero necesito que sepan cuánta plata tienen en la cuenta corriente en este momento. O sea que si en este momento, mientras voy explicando esto, entran a SICUA y miran su saldo de la cuenta corriente me va a servir muchísimo para poder avanzar en el juego que vamos a hacer ahora. Y por otro lado, alisten el app de MobLab. Si lo tenían instalado en el teléfono y en el teléfono les funciona bien, pueden jugar el juego por ahí. Y si lo quieren hacer por la página de web aquí, mientras estamos en clase, lo pueden hacer por la página de web. Pueden entrar por cualquiera de ellas con su correo de UNIANDES con el que se habían inscrito. Y entonces vamos a tener un nuevo experimento ahorita sobre eso. Y ya voy a explicar cuáles son las condiciones del juego. Pero primero necesito arrancar con un par de sondeos de cositas. Perdón acá. Entonces todo esto ya listo. Entonces vamos a hacer un par de sondeos. Entonces empecemos con el primero de ellos. Y el primero de ellos es el siguiente. Listo. Estos son unas preguntitas rápidas de logística, de preguntas que quiero saber, que tengo curiosidad. Para que vayan leyendo. Y yo mientras tanto me voy a servir algo para tomar que me estoy quedando sin voz. Y yo conmigo. No. 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 ¿Ya han terminado 25 personas? Hola, ¿cuántas páginas tenía la tesis doctoral de John Nash en la U-Pinston? En la Universidad de Princeton, sí. ¿Esa es de la película, verdad? No, es del capítulo 4. Pero pues no es para que se pongan a mirar ahorita en core, es para ver si se acuerdan de ese dato, que es un dato trivia interesante. De hecho, en la película no mencionan para nada lo de la tesis, hasta donde yo me acuerdo. Van 73 personas, o sea que ya casi lo voy a cerrar. Ya voy a ver en cuántos vamos. Listo. Vamos en 82, o sea que ya creo que están todos. Listo. Entonces, terminemos ahí, les voy a mostrar los resultados. Veo que la inmensa mayoría sí lee ese correo que mandamos, entonces lo voy a seguir mandando por ahora. Sobre otros capítulos de core, veo que hay personas que han ojeado otros capítulos. Y venga, les pregunto por qué me interesa escucharlos de esto. Entonces, los que contestaron que han leído otros capítulos o que han ojeado otros capítulos, quiero que alguien me cuente qué otros capítulos han visto. ¿Alguien quiere compartir? Porque este curso quiere conectar mucho con contenidos de otros cursos de economía. Y de alguna manera también, como plantearles otros enfoques distintos a lo que están acostumbrados a leer. Entonces, quería saber, los que han visto otros capítulos, que han visto, qué otros capítulos han leído. ¿Alguien quiere contarnos? Sí, yo puedo responder porque estoy una estudiante de Ipecambio. Y es como en nuestra universidad, durante el primer año, tuvimos un curso de Core Economics. Ese fue el libro principal que hemos utilizado. Entonces, pienso que hemos leído como, por ejemplo, la mitad de los capítulos, más o menos. ¡Guau! ¿Y leyeron la primera mitad o la segunda mitad? Me parece que más la primera mitad. A veces no hemos leído todo el capítulo, por ejemplo. ¿Y eso es un curso introductorio de economía, Jana? Sí, sí, exactamente. Fue como un poco de macro, un poco de micro, un poco de las finanzas también. Entonces, de todo. Y de los otros compañeros suyos, ¿qué han dicho de haber usado ese libro para ese curso? ¿Les ha gustado? Pues, eso es difícil de responder, pienso, porque a mí me gusta ese libro muchísimo. Pero la verdad es que también, a veces me parece que algunos conceptos no son muy claros. A veces es difícil conectar los conceptos porque no es como, por ejemplo, tenemos un curso de microeconomía, y después tenemos otro curso de macroeconomía. Pero, de verdad, con nosotros tuvimos un poco de todo. Ya, ok. Y también fue la organización del curso que no fue muy buena. Ok. No estoy segura si es el libro o si fue nuestro curso. Ya, ok. No, pero muchas gracias. ¿Alguien más de los que contestó que ha leído otros capítulos o que ha dado otros capítulos? Que quisiera que me contara qué otros capítulos han visto del libro. ¿Alguien? Laura Peña dijo que ha leído del 1 al 4. ¿En dónde dijo? ¿En el chat? Sí, en el chat. Ah, ok. Es que la ventana del chat se me esconde siempre. Laura, del 2 y el 3, ¿qué cosa le llamó la atención con respecto a los otros cursos que usted ha tomado de economía? ¿Laura anda por ahí? Sí, acá estoy. Ay, qué pena, Juan Camilo. No, dale, cuente. Leí hace como, apenas salió. O sea, hace como dos meses, por ahí tres meses, cuando nos pusiste a leer. Y no me acuerdo mucho. Ya, no, no, tranquila, tranquila. Pero me gustó todo. Yo siempre tengo curiosidad de saber qué sensación les dan las otras unidades. Porque obviamente en este curso no podemos leer. No, me gustó mucho. O sea, como que me parece que está muy bien escrito y me parece que realmente para la gente que no es economista se logra atender. Ya, ok. Porque de hecho yo estoy enseñando introducción a micro y ahorita estoy pensando meter algunas cositas para la segunda parte del curso sacándolas de core. Pero pues obviamente contrasta con algunas cosas de los textos clásicos de Mankiw o de Krugman y Wells. Pero bueno, vamos a ver. Laura, Carolina de Puebla, Solamán. Laura, cuente. ¿Qué? Laura, Sepúlveda. Está buscando el botón del micrófono. Laura. ¿Ya funciona? Sí, ya, ahora sí. Cuente. Está fallando. Yo más que he leído he ojeado los capítulos dos y tres para poder entender mejor el cuatro. Sí. Pero a mí sí me pasa lo que llana. Yo soy ingeniera, no economista. Ok. Y a veces es complicado como llegar a los conceptos a partir de la lectura, aunque pues intenta ser muy claro. Ok, ok. Lo otro es que leyendo el cuatro hay algunas cosas en las que posiblemente la traducción está rara y no he encontrado el padlet o en donde era que dejábamos. No, es en Sicúa, porfa, 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 eso sí se lo agradecería enormemente. En Sicúa, en foros, hay un foro para sugerencias de correcciones de estilo, traducción y demás. Y eso me serviría mucho. O sea que si nos ayuda con eso, Laura, sería buenísimo. Listo. Ok. Valentina está preguntando dónde están las grabaciones de la clase. ¿Alguien quiere contestarle? Diana, no le sople. Ya voy a mirar, pero las grabaciones de la clase las han visto varias personas. O sea, como el 40% de las, no, menos, 33% de las personas han visto grabaciones. Pero es que Diana sí le sopla a todo el mundo, ¿no le dije? Y dice Diana que no le dije en qué parte. Listo. Bueno, pero sí, Laura, si nos puede ayudar subiendo al foro de Sicúa, me serviría mucho porque pues estamos, ustedes están estrenando la versión en español de Core. Entonces, todo lo que nos pueden ayudar para mejorar ese libro nos ayuda mucho. Listo. Sigo. Mente brillante. 45% de ustedes no la han visto. Si la quieren ver, véanla. Yo creo que es una película muy buena y es una película muy bien hecha. O sea, pues muy hollywoodesca, pero muy bien hecha, pero vale la pena. Es una película linda. Y por lo menos de los que la han visto, son el doble más, casi una tercera parte más de los que le encantó a los que les gustó, pero no les encantó. Pero de verdad que es una película muy chévere y hay unos temas de teoría de juegos muy interesantes ahí. De las grabaciones, veo que una tercera parte de ustedes sí han vuelto a ver las grabaciones. Eso me alegra porque pues por lo menos sospecho que la gente que ha visto las grabaciones puede ser porque no pudo estar en clase o porque quiere repasar cosas o porque quiere volver a algunos puntos o algunas discusiones. Pero quería saber qué tanto uso le estaban dando a eso. Y básicamente se han devuelto por ahí a una o dos de las grabaciones, pero no a todas. La tesis doctoral de Nash. Ah, pero le pegaron. La mitad de ustedes se sabía el dato de las 27 páginas. Listo. Eso está en el libro de Corp, pero ahora simplemente para volver al cuento de la película, aunque en la película no hablan del número de páginas. De hecho, en Corp está el link al manuscrito original. O sea, ahí está el manuscrito original de la tesis de Nash. Entonces, todo es con máquina de escribir y las ecuaciones escritas a mano ahí en el texto. Y sobre las covaluaciones, veo que el 70% ya las leyó. Entonces, para los que faltan, que no las van a leer, pero las van a leer ánimo. Y los que no encuentran covaluación, que veo que son 13 personas, porfa, tomen nota, equipo de docencia, tomen nota para que cuando miremos en el sondeo, quiénes son los que dicen que no encuentran. A ver si es que no encontraron en el Dropbox o puede ser de las dos personas que retiraron o del par de personas también que tuvieron dificultades y después nos las mandaron por correo para que les podamos llegar eso. Listo. Paremos ahí entonces. Y tenía otro sondeo rápido que ahora sí tiene que ver mucho más con temas de Corp. Entonces, aquí van las preguntas. Y de nuevo, con este sondeo de ahoritica, o sea, no se trata de que ahoritica se pongan a abrir Corp para buscar la respuesta correcta. Es saber qué se les ha quedado grabado en la cabeza. Acuérdense que estos sondeos no tienen nota. Esto no da nota. Esto es simplemente para que ustedes se prueben a ustedes mismos cómo van con el curso. Juan Camilo, no sé si en la 3. ¿Le falta algo al final? 3. De acuerdo. De acuerdo con Corp, cuando se hacen experimentos del dilema de los prisioneros, no hay 4 opciones. ¿En la pregunta 3? Si se refieren a la pregunta 3, sí. El CON, digamos, no afecto. Sí. La pregunta 3. Ok. De acuerdo a Corp, cuando se hacen experimentos del dilema de los prisioneros, son humanos reales. Ah, ya entiendo. La redacción del final de los tres punticos. Se refiere a qué pasa con los humanos reales en los experimentos del dilema de los prisioneros. Es que creo que se le cortó, pero como el enunciado. Sí, sí, por eso. En la impuesta. Sí, sí, sí. Ya entiendo, ya entiendo. Si hay un problemita, pero creo que se entiende la pregunta, ¿o no? Sí, sí, sí. Ok. Voy a seguir. Esto queda salvado. Lo cierro acá. Y entonces ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es en el que entramos en materia con respecto a la cuenta corriente. Y con respecto a la cuenta corriente, va a haber una posibilidad de que ustedes ahoritica acumulen un poquitico más de plata, porque el juego que van a hacer, lo van a hacer con el dinero que tienen en la cuenta corriente. Entonces, lo que necesito en este momento es que... Juan Camilo. Sí. Recuerda que no está grabando. Sí, sí, está grabando. Para... Ah, ya. Está grabando. Ok. Sí, sí, ahí dice Recording. Sí. Ahí. Entonces, les voy a dar... Para que ustedes anoten el número mágico. ¿Listo? Hay un número mágico para hoy. Entonces, les voy a dar el poll del número mágico ya. Y van a tener 10 segundos para escogerlo. Tres, dos, uno y no va más. Faltan dos personas, tres personas para la oportunidad. A la una, a las dos y a las tres. A ver quién adivina en el chat el cuánto por ciento se sabía el número mágico. Pongan en el chat el cuánto por ciento creen que se sabía el número mágico. ¿Dónde está la ventana del chat? Aquí está. Estoy viendo de todo. Se los voy a mostrar. El 83 por ciento se sabía el número mágico. ¿No les parece muy bacano? Bueno, estas personas que adivinaron el número mágico tienen 10 pesos más en su cuenta corriente. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. O sea, que el dato que ya habían visto hace un rato, agréguenle 10 los que tenían el dato del número mágico, que era el 348. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, esta es la distribución de las cuentas corrientes. Y esto lo estoy usando también como un experimento continuo durante el semestre y es por qué hay tanta distribución en los ingresos de las personas. Fíjense que todo esto ha sido el resultado del mercado con el cambio climático, del experimento que hicimos de incentivos en que aleatoriamente a algunos de ustedes, por la lotería de la cuna, les tocó poder entregar a tiempo su covaluación y se ganaron una plata adicional. Y además, si lo hacían más temprano, se ganaban otra plata adicional. Pero si lo hacían tarde, que más allá de lo que les habíamos dicho que tenían que entregar, perdían un dinero. Y fuera de eso, los cuatro juegos del dictador ultimátum, mano invisible y control de plagas. Y todo eso genera esta distribución de ingresos. Esta distribución de ingresos es muy distinta a la distribución de ingresos que ustedes ven en la mayoría de los países del mundo. En la mayoría de los países del mundo, las distribuciones de ingresos son del siguiente estilo. Les voy a mostrar más o menos cómo son, pero muchas distribuciones de ingresos en el resto del mundo son de este estilo. En que hay una concentración de gente pobre y de clase media y por allá a la derecha hay una cola de gente rica que es muy poquita. Nosotros lo que tenemos acá es una distribución un poquito más igualitaria entre esta sociedad que es el curso de economía para un planeta justo. Y que el resultado de toda esa distribución es debido a muchas cosas. Vine a clase, me esforcé, trabajé, estuve de buenas, me sabía el dato, ya sé de esos temas, jugué de cierta manera en los juegos. Muchas explicaciones de por qué se logran unos ingresos. ¿Listo? Pero lo que quiero aquí es que tengan en cuenta esto de dónde viene, qué tiene que ver esto con el número de jugadores que tenemos y la distribución de los ingresos que tenemos. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es entrar a un nuevo experimento en MobLab en el que les voy a explicar primero y después lo inicio. Todavía no he iniciado, o sea que no les aparece en su ventana, pero quiero que entiendan las condiciones del juego. Y este juego es el siguiente. Ustedes van a ser asignados a parejas al azar y ustedes no van a saber con quién va a estar interactuando, quién es su pareja en el juego. Lo único que sabe es que es una pareja en este salón, en este curso. En cada pareja va a haber dos roles, uno de inversionista y uno de responder o de un empresario. Piensen en lo siguiente. Usualmente en la economía capitalista hay gente que tiene unos recursos de capital, unos inversionistas, y van donde alguien que es un emprendedor y le dicen, oiga, yo quiero trabajar con usted, yo le pongo una plata, pero usted emprendedor, empresario es el que sabe cómo poner a producir esa plata. Entonces esta va a ser la relación entre las dos y ustedes van a ser asignados al rol o de inversionista o empresario al azar. Y en función de eso, cada uno de ustedes va a comenzar con una cantidad de dinero equivalente a 10 pesos de su cuenta corriente, que se los vamos a descontar de la cuenta corriente en este momento, ¿ya? Entonces cada uno de ustedes comienza con 10 pesos, tanto el inversionista como el empresario, ¿listo? Y el inversionista tiene que decidir cuánto de esos 10 pesos le va a enviar al otro jugador, o sea, al emprendedor, y esa cantidad que le mande el inversionista al emprendedor se va a triplicar. Si le manda 2, le van a llegar 6 al emprendedor. Si le manda 4, le van a llevar 12. Si le manda los 10, le van a llegar 30. ¿Listo? Al empresario o al responder. Y ese empresario o responder tiene que decidir con esa plata triplicada cuánto se va a guardar para sí mismo y cuánto le va a devolver al inversionista. Esa cantidad que le devuelve el empresario al inversionista, esa cantidad no se triplica, simplemente se transfiere de vuelta. Entonces quiero que tengan muy claro en que las ganancias de cada uno de ustedes van a estar determinadas porque cada uno arranca con 10, el inversionista decide cuánto le manda al jugador 2, o sea, al emprendedor. El emprendedor va a lograr triplicar esa plata, simplemente porque esa es su razón de ser emprendedor. O sea, que se vuelve 3 veces la plata que le mandó el inversionista y ahora el emprendedor tiene que decidir cuánto le devuelve al primer jugador. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta y ustedes van a jugar por lo menos 5 rondas. O sea, está garantizado que van a jugar 5 rondas en este juego. Y de nuevo, todas esas ganancias van a ir para su cuenta corriente. Ojo con el tema de la cuenta corriente. Ustedes están trabajando sus 10 pesos iniciales de lo que ya tienen ganado en su cuenta corriente. Y por eso me parecía importante que supieran cuánto tenían en el saldo, en su saldo personal, para saber cómo toman también su decisión, si eso llega a determinar o no la decisión. Y ese dinero que ustedes tienen de inicio de 10 pasa a esta negociación, a este juego de inversión en que el primer jugador decide cuánto manda de esos 10 que sacó de su cuenta corriente para que se tripliquen con el emprendedor y el emprendedor decidir cuánto le va a devolver de vuelta al inversionista y cuánto se va a guardar en su bolsillo. Y eso va para la cuenta corriente. Veo mucho movimiento en el chat. Entonces, quiero saber si hay dudas. Las cinco rondas son con la misma persona. Sí, en cada ronda se descuentan los 10. Sí, pero claro, eso va a depender, como dice ahí, bueno, lo que decía el inversionista. Sí, en cada ronda arrancan con 10 y dependiendo de lo que hagan entre los dos, pueden volver esos 10 más de 10 o menos de 10. En todas las rondas es el mismo rol. Sí, también, por lo menos por estas primeras cinco rondas. ¿Listo? Entonces, ¿más preguntas? Que varios de ellos hicieron un experimento ayer en economía comportamental. No importa. No veo ningún problema con eso. Listo. Entonces, voy a empezar a lanzar MobLab. Entonces, si no hay más dudas, denme un segundo acá. Voy a iniciar MobLab. Bueno, ¿dónde está esto? Diana, Catalina, María del Mar y María Paula, piensen, por favor, cómo vamos a recoger el dato de quiénes habían hecho ese juego en la clase de Andrés Moya. Simplemente para controlar con eso después en la regresión. Bueno, listo. Entonces, ya se abrió en MobLab el juego. Entonces, ya pueden iniciar ahí en MobLab el juego. Ya deberían ser capaces de entrar. Listo. Ya tenemos 33 parejas andando. Diana puso que contestaran en el chat. Lo único, Diana, es que tienen que tener mucho cuidado después cómo miran en ese chat bien por el problema de los nombres de usuarios y eso, para que ustedes identifiquen eso. Lo que sí quiero pedirles, por favor, es que en el chat no pongan nada relacionado con este juego. ¿Listo? Además, porque ustedes no saben con quién estar interactuando, pero por favor no pongan ningún comentario en el chat sobre el juego. Cuando terminemos el juego vamos a hablar precisamente sobre lo que pasó. Pero por ahora solo veo que son dos personas las que estuvieron en el curso de Andrés Moya con este juego. Tres, parece. Aunque yo no sé el yo de Angélica si es sobre eso o no. Pero pues, vamos a ver si adivinamos. Gracias. 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 Ya han terminado 28 parejas. 29. Gracias. creo que está teniendo dificultades para entrar, pero creo que logro entrar. Cierto, Gabriela. Sí, ya vi que ya pudo. Sí, aquí estoy viendo en el monitor que ya está dentro. Tenemos 32 parejas. Está muy lento y que no ha podido empezar. ¿Quién? Gabriela me escribió que... Sí, pero Gabriela ya lo creo que está muy lento. Sí, pero Gabriela creo que ya logró entrar. Creo que ya está avanzando. Juan Camilo, perdón. Sí. Es que hay algo que no entiendo Me dice Among return y year payoff Entonces el among return ¿Está dentro de ese year payoff o son apartes? No, son apartes Una cosa es lo que retornó y otra cosa es su payoff Porque su payoff depende si usted Pero no nos cuente aquí si usted es jugador 1 o 2 Pero piense Si yo soy jugador 1 Yo arranco con 10 y mando 5 Supongamos que yo arranco con 10 y mando 6 Me quedé con 4 Ya tengo 4 Más lo que me devolvió el otro jugador Lo sumo a esos 4 Y ese total es el payoff Pero el among return es lo que él me mandó Y se lo sumo a lo que yo guardé Y ese es mi payoff total No, por eso es Eso es lo que no entiendo Por eso son distintos Son distintos ¿Qué es lo que no entiende? O sea, es que el among return Es obviamente lo que él me manda Sí, sí Y usted lo suma con lo que usted había guardado Ok, listo Y eso es su payoff ¿Sí? Espero Ana María Díaz Dicen que ya no han podido pasar de la primera ronda Porque no me han respondido No, aquí está todo el mundo Avanzando Pero yo no veo Ana María Yo no veo a nadie aquí en la primera ronda Estancado O sea, todas las parejas están avanzando Acabo de pasar la primera Dice Ana María Listo Charlotte pregunta Que si el payoff de cada ronda Se suma para encontrar el payoff total Al final de las cinco rondas Van a saber el payoff total de las cinco rondas Eso lo van a saber al final En este momento hay 37 parejas que terminaron ya Lo cual quiere decir que nos faltan 7 parejas por terminar Listo Terminamos estas primeras cinco rondas Un par de aclaraciones Ustedes Estaban interactuando con alguien No sabían con quién Estaban tomando decisiones Recibieron aleatoriamente la decisión de si ser inversionista O ser emprendedor De alguna manera pusieron en juego O arriesgaron O pusieron sobre la mesa Una cantidad posible De un máximo de 10 pesos de su cuenta corriente Y eso quiere decir que Dependiendo de cuánto mandaron Y cuánto devolvieron Van a saber el resultado Alan por favor Espera un momentico Eduardo Daniela y demás Sobre sus comentarios Porque resulta que Ahoritica vamos a volver a jugar el juego Y voy a volver a asignar parejas Pero esta vez Les voy a permitir Chatear entre ustedes O sea que al interior de la pareja Van a tener la posibilidad de chatear Antes de tomar las decisiones Y sobre eso Vamos a ver Qué se puede desarrollar En las conversaciones entre ustedes Como parejas Y en función de eso Van a volver a tomar las decisiones De nuevo Otra vez con el mismo juego Van a poner 10 pesos de su cuenta corriente En cada ronda Y dependiendo de cómo les van a esa ronda Esos 10 pesos Se pueden volver más plata O menos plata ¿Estamos claros? Con una nueva pareja Preguntan Sí John pregunta Que si se le corta el audio ¿Alguien más se le está cortando mi audio? ¿No? De pronto es la conexión de John Porque varios están diciendo que no ¿Listo? ¿Vamos bien? Entonces Sí, adelante Si es el mismo juego Significa que va a haber La misma cantidad de rondas Vamos a ver cómo nos va con tiempo Pero buena pregunta María Alejandra Pero Dependiendo de cómo nos va Con la chateada Y con el tiempo Vamos a ver cómo nos va Pero Pero voy a tratar de hacer por lo menos 3 Voy a ver cómo nos va ¿Listo? ¿Ok? Entonces Ya está listo para arrancar Y esta vez Todo es igualitico ¿Ok? Son 10 con los que arranca cada uno El multiplicador es de 3 Van a jugar Hasta 5 rondas Vamos a ver cómo nos va Vamos a darle Máximo a esto 10 minutos A ver cómo nos va con tiempo Y les voy a permitir Que ustedes tengan la posibilidad De chatear entre ustedes Y Ya Queda Iniciado El juego Por favor ¿Me confirman Que se les abrió la ventana De chat Abajo a la derecha Que tiene las burbujitas De chat Y que lo están pudiendo usar? ¿En moda? Sí señor ¿Listo? Ok Buenísimo Ok Y si prenden el micrófono Para oírlos chatear El tecleado Me gustaría 12 grupos Ya terminaron Las 5 rondas Y veo Todavía algunos grupos Que están en la ronda 1 Y ahí para adelante En varias rondas más Les quedan 6 minutos Para poder alcanzar Ojalá las 5 rondas Pero sí quisiera Que por lo menos Llegaran a 3 rondas La inmensa mayoría Francisco Francisco pregunta ¿Por qué el responder Empieza con 10 también? Podemos hablar de eso Más adelante Pero por ahora Entiéndalo Francisco Como que Es la idea De que Los dos jugadores Arrancan con condiciones Igualitarias Piense que el inversionista Tiene 10 pesos Ahorrados Para invertir Y el empresario Tiene 10 pesos En recursos de capital Para andar en su empresa Cada uno tiene un capital Que pueden juntar Para poderlo volver Un negocio Eventualmente Mutuamente beneficioso Pero no quiero alargar más Para no dar mucha Mucha cosa Daniela está diciendo Que ama a la pareja Pero Daniela Por favor Paren con las expresiones Alrededor de las jugadas Del juego Inés lo mismo Espérense Ya vamos a hablar de esto 21 parejas Ya terminaron Todavía hay una pareja En la ronda 1 2 3 4 5 6 Hay 6 parejas Todavía en la ronda 1 Por favor Los que están en la ronda 1 Traten de desatascar A ver que está pasando Juan Camilo No sé si esto Es parte del juego O no Pero a mi pareja Le sale que está Esperando La plata Y pues yo ya se la mandé No sé si se trabó el juego No sé Porque aquí estoy viendo Que están avanzando Y no hay ninguno Que me diga Que está bloqueado Trate de hacer Refresh De la ventana A ver si vuelve y le abre Ok Porque aquí Aquí los que estén Desatascados Yo los Los que estén atascados Yo los puedo desatascar Pero en este momento Me parece que todos Están vivos No pero no me deja Refrescar Me deja Pues me dice Que si me salgo No voy a recibir crédito Y que no voy a completar La actividad Miércoles ¿En qué ronda iban? En la 1 No hemos podido avanzar Aquí la mayoría Pues 27 ya terminaron Y todo el resto Están más allá de la 1 En la 1 Solamente hay como Dos o tres parejas Y la otra persona Escríbale Escríbale En el chat A la otra persona Que también Trate de refrescar A ver si es del lado Del browser De esa persona Porque acá no me aparecía Nadie atascado Revelando parejas Punto com Es probable que Ya esté tomado ¿Quién iba a hablar? Sí, hola ¿Cómo estás? Tengo una pregunta Sí, es que yo soy Yo soy el que tengo Que devolver la inversión Pero el problema Es que Es que solo me da Solo me deja Devolver un tope De 10 pesos No me deja devolver más Pues tenemos un acuerdo Con mi pareja Pero no No puedo No puedo retribuirle Lo que Lo que habíamos acordado Ni idea Que habrá pasado Pero una de las razones Que sea Es que No tiene disponible Más Porque no le mandaron Nada Parcela Qué raro Aprovecha el Vogue.jpg 31 parejas Ya terminaron Porfa Ya creo que están Todos en más allá De tres Porque es que El tiempo Quedan tres minuticos Nomás Y tengo Muchas cosas Para la mitad La otra mitad De la clase Bueno Quedan dos minutos Y medio Veo que ya Todo el mundo Excepto una Pareja Que está atascada En la uno Y probablemente Es la que se les bloqueó Algo Pero acá No me deja Como desatascarlos Déjenme ver A ver si yo puedo Hacer algo acá Pero no No me deja Es que sí Si bloqueo Y reinicio Les daño Todo a todo el mundo Quedan dos minutos Creo que ya Todo el mundo Logró pasar Pero Pero los que Están en las rondas Dos y tres Porfa Traten de avanzar Porque quedan Solamente dos minutos Creo que a ustedes Les aparece el reloj Además Julián está teniendo Problemas con internet Trato con el celular Por plan de datos Con celular Y plan de datos Funciona muy bien MoveLab Bueno 34 parejas Ya terminaron Quedan poquiticas Queda un minuto veinte Uy el anterior Quedó más bacano Los datos Muchachos Muchachos Se va a acabar El tiempo Quedan cincuenta Segundos Veo que hay una pareja Que está en la ronda Tres Una en la cuatro Otra en la tres Los de la pareja De una ronda Yo no sé Algo pasó ahí Pero tranquilos Hay una pareja Que está atascada En la tres Por favor Miren a ver Qué está pasando Los que quedaron atascados En la ronda Uno tranquilos No se preocupen Que encontramos Una forma De crear Un ingreso Solidario Del gobierno Por la Dificultad Creo que ya La mayoría Ya terminaron Treinta y seis Todavía faltan Siete parejas Por terminar Quedan diez segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y cero Y no va más ¿Listo? Ok Voy a hacer lo siguiente Y es que les voy a compartir Los datos gruesos De lo que resultó Y para eso Voy a compartir Pantalla Con ustedes En MobLab Classroom Aquí está Y algunas cosas Interesantes Entonces vamos a ver Cómo nos va con esto Déjenme yo Borro para acá Este chat Lo paso por acá Y quiero que miren esto Aquí están arriba A la izquierda ¿Ustedes ven mi mouse Moviéndose? Sí, ¿cierto? Sí Ok Las cinco rondas Y lo que ustedes ven Es que en promedio En promedio ¿Con Camilo? Sí, Sara ¿Ese es de la primera ronda O de la segunda? No, no Estas son las primeras Cinco rondas Antes del chat Esto es sin chat Esto es sin chat ¿Listo? En promedio Ustedes ven aquí Que Iban mandando Entre cinco Treinta y cuatro A seis Varias rondas en seis Y la última ronda Se va un poquito Pero El máximo invertido Fue de diez O sea que hubo Por lo menos Una persona que mandó diez Pero también hubo Por lo menos Una persona que mandó cero Después van a ver Los datos en general Distribuidos Obviamente anónimos De cuántas personas Mandaron qué ¿Ya? Y aquí están Las cantidades retornadas Por el Emprendedor En la primera ronda Devolvieron en promedio Diez O casi diez Después Casi once Once punto cuatro Once Ocho punto uno En la última ronda La máxima cantidad retornada Fue de treinta Veintidós Veintisiete Veintisiete Veintiuno Y la mínima retornada Fue cero 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 O sea hay distribución Y aquí ustedes ven La evolución gráficamente De cómo se dieron Las cantidades invertidas Por los inversionistas Que es la La línea continua Aquí abajo Y después Con la Con la cantidad máxima Invertida O sea que hubo Siempre en todas las rondas Hubo gente que mandó Los diez Pero la cantidad enviada En promedio Y la cantidad retornada En promedio Aquí la ven En el tiempo Y la máxima retornada En el tiempo En la línea punteada ¿Listo? Entonces eso les puede dar Una idea De que En promedio Piensen en esto En promedio Estos cinco A seis pesos Enviados Se convirtieron En promedio En un retorno De inversión De más o menos Diez a once Trece pesos ¿Listo? O sea usted Mandó en promedio El usted Promedio De ustedes Mandó en promedio Seis Y le devolvieron En promedio Once O sea que Seis los volvió Once Si mandó Seis en promedio Cinco o seis En promedio Quiere decir Que se guardó Cuatro Y esos cuatro Más los diez Once que le mandaron Se le vuelven Como quince O sea que Los diez iniciales Se le volvieron A usted Más o menos Quince Eso es una tasa De retorno Más o menos Del cincuenta por ciento ¿Vamos bien? Estoy pensando En términos Puramente financieros Basados en una relación De confianza Y esto es de lo que Quiero que hablemos Hoy Porque este es el eje Central Del cierre De este capítulo Sobre El problema De las interacciones Sociales Basados en relaciones De mutua confianza Y de los retornos A la inversión Ahora Piensen en el jugador Dos Al jugador Dos le están Mandando en promedio Seis Quiere decir Que le están Llegando dieciocho Y de esos dieciocho Está devolviendo Diez once Quiere decir Que se está Quedando como Con siete Más los diez Que tenía Son como diecisiete O sea que diez Los volvió diecisiete Eso es como El setenta por ciento De tasa de retorno De la inversión De nuevo De una relación De confianza Vamos bien Necesito que vayan Asimilando eso Porque esa es la esencia De este juego ¿Cómo es que Relaciones De interacción social De intercambio mutuo Entre personas En donde cada uno Tiene en juego Una cantidad De algo Ese algo Puede ser Recursos financieros Capital natural Capital social Capital financiero Capital físico Lo pone A una relación De interacción social Con otra persona Con otro agente económico Y pueden eventualmente Producir o no Algo que genere Una ganancia mutua Pero en un juego Particular Que es distinto En varias dimensiones Al clásico Dilema Los prisioneros Porque no están jugando Simultáneamente Sino que el primer jugador Le está enviando Una señal Al segundo jugador Y el segundo jugador Está recibiendo Una señal Del primero Y en función De esa primera señal El jugador Dos Retorna Esa señal De vuelta Al primer jugador Y construyen Algo que puede ser De mutuo beneficio O de mutuo Detrimento Y estos datos De ustedes Lo que nos están diciendo Es que en promedio Ojo En promedio Los primeros jugadores Están enviando El 60% De su dotación Para que se triplique Y le llegue Al segundo jugador Y ese segundo jugador Está retornando De vuelta Al primer jugador Una cantidad De eso Que ese segundo jugador Que es como el emprendedor Que recibió de inversionista Una señal de confianza Con su plata La puso a trabajar Se triplica Y después reparte Con el otro De alguna manera Y ahí están los datos Cómo fue que llegaron A ese nivel De retornos De ganancias individuales O sea que en promedio Ustedes agregaron Más plata A la cuenta corriente ¿Ya? ¿Listo? Bueno Ese es el primer La primera ronda Del juego Ahora Voy a abrir la ventana De la segunda En la que ustedes Pudieron chatear Estas son las horas En que yo no sé Si MobLab Guarda los chats O no Porque puede ser fascinante Poder ver los chats Lo que yo sí puedo ver Acá es los Los resultados Y entonces voy a compartir Con ustedes los resultados Y Quiero preguntarles Si ustedes creen Que esos números Que acabamos de ver Después de haber Utilizado el chat Por favor pongan Aquí en el chat De Zoom Si usted O venga a ver Si soy capaz de Esperen a ver Si soy capaz de crear Un Relaunch polling No Venga a ver Si soy capaz de crear Un nuevo poll Edit Esto Juego Confianza Ustedes creen Que Las cantidades Enviadas Y retornadas Esperen un momentico Fueron Igual Aumentaron Aumentaron Bajaron Bajaron Aumentaron Igual Aumentaron No Esto es un momentico Cante Es más fácil Preguntarlo así Denme un segundo Y retornadas En promedio Y aquí Bajaron Y esto Lo borramos Y esto Lo borramos Listo Guardar Y esto es el Poll Número Juego Confianza Entonces ya puedo Acá Y lo que puedo Hacer es Preguntarles A ustedes Que creen Que pasó En general Ahí está Profe Te refieres A la segunda parte Exacto Con el chat Porque es que No les he mostrado Los datos del chat Ya los estoy viendo acá Pero quiero saber Ustedes Que creen Que pasó Y me gusta Esta encuesta Sí Porque es que La experiencia Personal Suya Con su pareja En el juego Le puede A usted Sesgar Lo que usted Cree que pasó Con la población En general Y eso Nos pasa Todo El tiempo En todo Lo que está Pasando En el planeta Con el coronavirus Con la brutalidad Policial Con la polarización En las elecciones Con el problema De las marchas Con el problema Del vandalismo Con el problema De la economía Con el problema Del ingreso solidario Todo el tiempo Desde la experiencia Personal A veces Nos sesgamos mucho Para extrapolar Lo que está pasando En la población Entonces me parece Buenísimo En este momento Cinco segundos Más para esto Cuatro Tres Dos Creo que ya Todos contestaron Y Les muestro Primero Los resultados De Su predicción El 82% Y ustedes dicen Que aumentaron El 7% Dicen que siguieron Igual E incluso El 11% Piensan que bajaron Entonces ahora Les voy a mostrar Qué fue lo que pasó Voy a compartir Pantalla Y Aquí están Los resultados Están viendo ¿Cierto? Y ahora Esas cifras De cantidades Enviadas Que antes En las primeras Cinco rondas Estaban alrededor De 5 y 6 Ahora Estas Suben A 7 8 9 Incluso Más de 9 E incluso Van encreciendo De 7 76 A 9 22 Y las Cantidades Retornadas De los Jugadores 2 Ahora ya No son De 10 De 11 De 12 Sino que Van de 14 15 16 16 17 15 8 Se baja En la última Ronda Este efecto De la última Ronda Es un clásico En la economía Experimental Y en la economía Y en la teoría De juegos Y economía Comportamental Siempre la gente En la última Ronda Le gusta hacer Cosas Chistositas Pero lo que Ustedes Están Viendo Es que La cantidad Enviada Y la cantidad Retornada Aumentó Incluso Sobre Línea Base Que teníamos De la primera Ronda Del juego ¿Listo? Entonces Quiero que Recojan Esos datos Yo les voy A compartir Después Los datos Cuando los Tabulemos Mejor Y les mostremos Los datos De distribución Y demás Y además Porque les tenemos Que actualizar A ustedes Su cuenta Corriente Pero quiero Que por ahora Vayan Asimilando Qué es lo que Está pasando Acá Porque me Interesa Mirarlo De nuevo Con el lenguaje De teoría De juegos Y para eso Lo que voy a hacer Es mostrarles A ustedes Una versión Simplificada De exactamente Ese juego Que acabamos De hacer Y para eso Entonces Déjenme Les muestro Acá Esta forma Simplificada Del juego En el texto De core Han estado Viendo La forma De matrices Que usualmente En teoría De juegos Es una forma Tradicional De mostrar juegos En que los jugadores Juegan simultáneamente Pero en este caso Ustedes están jugando Secuencialmente Primero el jugador Número uno Que es en este caso El inversionista Está decidiendo Cuánto va a invertir En esta relación En esta interacción social Y después el jugador Dos Que es este emprendedor Está decidiendo Cuánto le retorna Al jugador uno Obviamente Las opciones Eran muchas Entre cero y diez Y después de lo que El jugador dos Puede retornar Es muchas Pero simplemente Quiero que en este juego Que están viendo acá Se hagan una idea De qué es lo que Está pasando En la relación En la que ustedes Están Decidiendo Este jugador uno Que es nuestro Inversionista Perdón acá Nuestro inversionista ¿Cierto? Y vamos a dar Solo dos ejemplos Que envía cero Y envía ocho Que si ustedes Tienen en cuenta Con lo que pasó En la segunda Etapa del juego Es bastante parecido A lo que ustedes Mandaron después Con el chat Alrededor de ocho Entre ocho y nueve Entonces Tiene algo de realismo Esto que están viendo aquí Entonces El jugador puede escoger Invertir cero O invertir ocho Simplemente dejémoslo Como dos decisiones posibles Y el jugador dos Tiene que decidir Si retorna cero O retorna Otra cantidad Si yo a este juego Que estoy mostrándoles acá Ojo con esto Este es el emprendedor El jugador dos Le hiciera un análisis Desde las preferencias Egoístas De los individuos Es decir Que los jugadores Solamente maximizan Su ganancia Individual Material Voy a hacer aquí rápido Una gimnasia De juegos Sencilla Como la que ustedes Aprendieron En el capítulo cuatro Pero simplemente Con otra forma De expresar el juego Que es lo mismo Para hablar de la misma Idea de teoría De juegos De estrategia dominante Equilibrio de Nash Y demás Simplemente quiero Que entiendan Lo siguiente Aquí es donde En teoría juegos Uno normalmente hace Lo que se llama La inducción hacia atrás Primero vamos a mirar El jugador dos El último ¿Qué haría? Y el jugador dos Lo que haría Es comparar Sus dos escenarios Esos dos escenarios Es si se gana 34 O se gana 17 ¿Por qué se puede Ganar 34? Porque resulta Que si el inversionista Le manda 8 3 por 8 24 Y 10 Que tenía Guardados 34 Se podría Ganar 34 Pero si él Se fuera Por el lado De retornarle 17 al otro Para repartir Por mitad Lo producido Por el emprendimiento Entonces le mandaría 17 Pues este jugador dos Entre 34 Y 17 Debería preferir 34 Si su función De utilidad Fuera la de maximizar Su bienestar Material individual O sea el clásico Homo económicos Eso quiere decir Que el jugador Número uno Si cree Que el jugador dos Se va a quedar Con toda la plata Que le mandó El jugador Número uno Que fue lo que Ustedes vivieron En este juego Ustedes cuando eran Inversionistas Jugador número uno Tenían que decidir ¿Qué hago? Mando la plata Y qué tal Que se quede con todo Eso es de lo que Quiero que entendamos En la racionalidad mental De lo que estaba pasando Entonces el jugador uno Está arriesgándose O está exponiéndose A la posibilidad Que el jugador dos Se aproveche plenamente De la oportunidad Que le dio el inversionista De quedarse con toda la plata Y no devolverle nada Porque no tienen Ningún contrato firmado No hay nada Vinculante En esta relación Y peor aún No lo hay Sin el chat Y ahorita vamos a hablar Del tema del chat De la posibilidad De generar un acuerdo mutuo Así sea no vinculante Porque no están firmando Ningún papel Que los obligue a nada Veo el botoncito Del chat prendido Pero ahorita no puedo leerlo Porque estoy viendo En esta pantalla Esto y necesito Que entendamos bien esto Y después recogemos Los temas del chat Es que hay un typo ¿En dónde hay un typo? Sería Cuando Cuando El jugador dos Devuelve 17 Sería 19 y 17 Y en el retorno Ah sí, sí, sí Porque el jugador uno Se gana 19 Correcto Correcto Sí Perdón Porque este se gana 19 ¿Y qué? Y 2 y 34 Y este se gana 2 y 34 Tienen razón Tienen razón Y eso no cambia en nada El argumento de lo que estoy diciendo Entre los 17 O el 34 El jugador dos Va a preferir los 34 Ahora nos devolvemos Al jugador número uno Y el jugador número uno Tiene que decidir Ok, si yo creo Que el jugador emprendedor Se va a quedar con los 34 Quiere decir que va A no devolverme nada Ahora yo tengo que evaluar Entre yo ganarme Estos 17 O ganarme entonces Estos 10 Y en ese sentido El jugador número uno Tiene que escoger Qué hace Y el jugador número uno Va a tener Ese dilema De que no puede obligar Al jugador dos A que le devuelva Lo que quisiera ¿Ya? Entonces Ese jugador número uno Y el jugador número dos Van a tener Con esa secuencia Una señal de confianza Y el jugador dos Una señal de reciprocidad Que puede O no Construir la posibilidad De generar un retorno Con beneficio mutuo Entonces yo lo que quiero Que miremos es Con esto que estamos Asumiendo Desde la racionalidad Individual ¿Qué es Lo que cada uno De esos jugadores Y aquí Esto era parte De lo que estaba Tratando de ubicar acá ¿Qué es lo que cada uno De esos jugadores Está tratando De maximizar? Porque la teoría De juegos Basada en un Homo económicos De que cada uno Maximiza su retorno Individual Material Diría que el primer jugador No tiene por qué Mandarle nada Al segundo jugador Porque el segundo jugador No tiene Ninguna obligación Contractual De devolverle ingresos De devolverle ingresos Al primer jugador Ninguno de los dos Va a terminar En una situación Mutuamente beneficiosa Y eventualmente Se van a quedar Cada uno Con los 10 iniciales Pero lo que vemos En los datos Es que eso no sucedió Y ustedes en el capítulo 4 En términos de la racionalidad De los individuos De qué es lo que Realmente maximizan U optimizan Los individuos Pareciera que involucra Muchos más elementos De su racionalidad Más allá De simplemente Preferir maximizar Sus ganancias Materiales Individuales Entonces eso es lo que Quiero que entiendan Acá en este momento Porque este es El círculo completo Que quiero que entendamos Sobre la racionalidad De los individuos Las relaciones De interacción social Y las posibilidades De generar ganancias mutuas Y lo que ustedes ven En este experimento Es lo que encontramos En el mundo entero Por todos lados Que hacemos este experimento Incluso con dinero de verdad Incluso con cantidades Importantes de dinero Eso es lo que encontramos Que el primer jugador En promedio Envía un poco más De la mitad La mitad Un poco más Y que el segundo jugador No se queda Con toda esa plata Triplicada Sino que devuelve En una reacción De reciprocidad Parte de las ganancias Del beneficio mutuo Generado por esta señal De confianza Y entonces La confiabilidad Del segundo jugador Le permite al primer jugador Generar una tasa De retorno positiva De su inversión Y al segundo jugador También generar Una tasa positiva De retorno De su inversión Voy a parar ahí Y sé que hay tres personas Que alzaron la mano Y veo en el chat Algunas cosas Entonces aclaremos Entonces aclaremos primero A esos Tomás creo que fue el primero Que alzó la mano Y después Miguel Y después Marco Tomás Cuento Hola Juan Camilo Sí entonces Como lo que dijiste De la teoría De microeconómica Que dice Que pues Que el supuesto Esto es que los agentes Son naturalmente Pues egoístas Así entre comillas Y que son racionales En que siempre Maximizan su propio bienestar Pero yo creo que Aplicando esta teoría Lo podemos Verlo desde un punto De vista un poquito Más macro En el sentido de que El jugador Que es el El emprendedor Dice Si yo en la primera ronda Si Si el inversionista Me manda Yo no lo devuelvo En las otras rondas Él no me va a mandar nada Porque ya no confía en mí Entonces Yo juego a mi propio beneficio Al devolviéndole un poco Para que él me siga mandando Si nosotros ganamos Porque si Yo diría que pues La racionalidad Le dice a uno Es que si uno juega Varias veces Uno tiende a devolverlo Pero si fuera una vez Pues lógicamente Uno no A uno le manda Y no devuelve nada Uno se queda con todo Pero si son varias veces Uno tiene como que Esa oportunidad Ese costo de oportunidad De no recibir el salto Entonces uno diría Bueno Mejor le devuelvo Para que él me siga mandando Ok La pregunta que le voy a devolver Tomás es El capítulo 4 Es consistente Con ese argumento Que usted acaba de decir ¿O no? Pues es lo que estoy tratando De explicar Yo diría que sí Desde un punto ¿Se acuerda En qué pedazo Del capítulo 4 Se habla sobre eso? Pues yo sé Que la parte Del capítulo 4 Que habla De la racionalidad De los De los Agentes Y eso es lo que estoy diciendo Que es que yo creo que Si uno lo ve Desde un punto de vista Más Como les dije Macro Si es más racional Hacer lo que Claro Lo que Hemos notado Varias veces En varios Claro Varios experimentos Porque así Uno dice Bueno Te voy a devolver Es la sección Es la sección 4.6 Sobre interacciones repetidas Y ese es exactamente El argumento Que acaba de exponer Tomás Es exactamente El argumento Que está explicado Ahí sobre el tema De cuáles son Los posibles Mecanismos Con los cuales La gente está La gente de verdad No ese mito No existente Del homo económicos Que son muy poquitos Los que hay de verdad En la sociedad Es que es de beneficio Mutuo Y es racional Es que lo que dice Tomás Es racionalidad Es racional Entrar en una interacción Repetida De cooperación O de beneficio mutuo Para que a los dos Nos vaya mejor Y eso fue lo que hicieron Ustedes durante esas Cinco rondas Construyendo la posibilidad Con esa persona De ir mejorando Los retornos mutuos Porque como decía Tomás Lo peor que puede hacer El jugador uno En la primera ronda Es destruir Toda esa posibilidad De la confianza Por eso el acto De confianza Es un acto racional Pero es que los humanos Evolucionamos La capacidad De confiar en los demás Como parte De nuestra estrategia evolutiva De supervivencia Individual y colectiva De eso se trata Todo ese argumento Entonces Es perfectamente eso Y en el texto Está muy bien desarrollado En la sección 4.6 Y en adelante Todo el tema De las interacciones repetidas Entonces es exactamente Ese punto Y eso es racional En ningún momento Nadie ha dicho Que eso es irracional Es racional Lo que yo he dicho es Comparemos eso Con el modelo De maximización De ganancias Individuales Materiales Basadas solamente En el corto plazo Miguel había alzado La mano Miguel Miguel Sí Juan Camilo No Iba como de la mano De lo que dijo Tomás Respecto a la primera ronda Y digamos Como que Lo que el inversionista Hace es Retornar Pensando en las siguientes rondas Y yo creo que El tema de la confianza Pues se puede ver Especialmente En la última ronda Porque ahí Como que No hay siguientes rondas En las que se espera Inversión futura Y ahí es donde El inversionista El emprendedor Podría decir No pues no devuelvo nada Igual no lo voy a volver a ver Ok Y en promedio Vimos en los datos Que se bajó un poquito La cantidad retornada No tanto Pero se bajó un poquito Sí exacto Se bajó un poquito Pero igual Pues mantiene Más o menos Cercano a la mitad Exacto Exacto Totalmente de acuerdo Con usted Marco tenía También levantada la mano Sí Juan Camilo Mi pregunta Va un poco más A la curiosidad Sobre el concepto De confianza En este tipo De ejercicio Porque Hay información Privilegiada Es decir Las interacciones De confianza Están Lo suficientemente Permiadas Por información Que normalmente No sucede ¿A qué voy? Es decir Ambos Ambos actores Ambos jugadores Saben que van a haber Cinco rondas Ambos jugadores Saben sobre la rentabilidad De la inversión En este caso El inversionista El receptor Sabe sobre esa rentabilidad Pero eso no es Información privilegiada Eso es información común En teoría de juegos Eso lo llamamos Información común No información privilegiada Sí Digamos que el término No lo uso En teoría de juegos Sino en la generalidad Es decir Estoy extrapolando Este juego Como en una realidad Donde hay un inversionista Y un emprendedor Pero lo que estoy diciendo Es que ninguno De los dos jugadores Tiene información privilegiada En el sentido de Como en economía Hablamos de información privilegiada Y es Yo sé algo Que el otro no sabe Y me voy a aprovechar de eso Para aprovecharme del otro Ok De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ahí Digamos que el concepto Lo veo un poco hacia El inversionista Realmente sabe Que durante esas Cinco rondas Hay una rentabilidad En este caso Del trescientos por ciento Que es constante Durante las cinco rondas Entonces No Un momentico No porque la rentabilidad No es asegurada Para el inversionista Del trescientos por ciento No Bueno No No la rentabilidad Que se va a retornar De acuerdo Pero sí la posibilidad Digamos que el sabe El sabe El monto máximo Entonces digamos Que si tiene todos los incentivos Y además sabe Que hay cinco rondas De promedio Que va a poder Construir Esa confianza Es decir Él tiene todos los incentivos Para llegar a ese Trecientos por ciento Y va a tratar De A través de una relación De confianza Lograr que el Emprendedor Le devuelva ese Trecientos por ciento En el mejor de los escenarios Hasta qué punto Esa confianza Realmente es como Una confianza racional Y no es simplemente Oiga Yo sé que usted Tiene eso Usted me lo puede devolver Por cosas Por cosas que yo estoy Construyendo No sé si es clara La pregunta O estoy No, no estoy entendiendo Pero a ver Se la devuelvo De otra manera ¿Qué entendió Usted qué entendió La diferencia Entre esa posibilidad De reciprocidad Y las preferencias Altruistas En el capítulo cuatro ¿Qué diferencias Encontró al leer Esas dos Distinciones Que hay allí? No, digamos La diferencia Que más encuentro Es que En esas preferencias De altruismo Pues hay un componente Supremamente De confianza Pura En esta Digamos En este tipo De distinciones Ya es una construcción Reacional Y está en función De información Que tienen O sea Lo que usted está diciendo Es que el altruismo No es racional No, en gran medida Sí puede ser racional Eso es lo que dice El capítulo cuatro Que ese altruismo Esas preferencias sociales Esa reciprocidad Son racionales O sea Ahí no hay inconsistencia En esos términos Es simplemente Mecanismos De los seres humanos Para poder generar Relaciones De ganancias mutuas Y todos esos Son racionales Y yo lo que creo Es que el capítulo cuatro Lo que desarrolla Es esos distintos Elementos O componentes De la racionalidad Individual Que es además Con lo que voy a cerrar La clase hoy De ese individuo Que está inmerso En una cultura Y en un sistema económico Y en un sistema social Que tiene incentivos Claros Para poder generar Ganancias mutuas De estas relaciones Y esto es lo que confirma El experimento de ustedes La mayoría de ustedes Generaron una interacción Que generó ganancias mutuas Y ustedes terminaron Gracias a este juego Todos Con más plata Que la que tenían En la cuenta corriente Eso es lo que estoy tratando De comunicar allí Déjenme No sé si hay más Más Manos levantadas Y si no Entonces voy a continuar Porque creo que Aquí hay varias cosas Importantes Que quiero Para cerrar En lo que estamos Entonces Aparte De lo que Denme un momentico Acá Porque entonces Ahora no me Mantener Perdón un momentico Porque es que acá No me está ¿Alguien alzó la mano? ¿Alguien me alzó la mano? No Listo No Que en el chat Habían preguntas Varias No las he leído Alguien que tenga Una pregunta en el chat Alza la mano Es que yo no puedo Ver la ventana en el chat Porque tengo abierto MobLab Powerpoint Y la ventana en el chat La tengo Escondida Y no la he encontrado Atrás Si alguien Que puso algo en el chat Quiere preguntar algo Por falso Alza la mano Y Yo Yo sí quería preguntar Algo que no me quedó Tan claro Y es ¿Qué tanto se Tiene esto que ver Con las preferencias Intertemporales? No mucho En el sentido De que No creo que haya Mucho descuento Intertemporal Entre la ronda 5 Y la ronda 1 O sea Su plata Que usted espera ganarse En la ronda 5 No tiene Un peso muy grande Porque sucedieron Minutos o segundos Entre una ronda y la otra Tendrían que ver Si yo los pusiera A ustedes A jugar este juego En que cada ronda La juegan Una vez al año Y ahí sí Las preferencias Intertemporales Podrían afectar Mucho eso Y usted decir Miércoles Los 15 pesos Que me gano Dentro de 5 años No valen nada hoy Yo prefiero Valoro mucho más En el corto plazo Lo de la primera ronda Y no afectarían Más al La posibilidad Al emprendedor Claro Totalmente Si tuviéramos Las repeticiones De las rondas Muy espaciadas En el tiempo Definitivamente Podrían afectar A ambos En la posibilidad De decir A mí me vale Mucho más la plata Hoy Que dentro de 5 años Entonces yo voy A privilegiar Las ganancias De esta primera ronda Y por lo tanto De pronto Yo no voy A mandar tanto Y no me voy A exponer A que no me devuelvan Tanto Y me voy A quedar Con mucho más Ahora Que esperar A hacerlo Dentro de 5 años Cuando en 5 años Esa plata Que yo me gano Ahora puede estar Más devaluada Algo así Por el estilo Si me entienden Cuando se refiere A preferencias Intertemporales O sea Lo entiendo En el sentido De Pues como De La depreciación De la plata Pero no Lo estoy viendo Más como Por el lado De Tomar ciertas Decisiones En la primera ronda Que pueden cambiar En la ronda 5 Claro Pero eso no es Por preferencias Intertemporales Pero eso no es Por preferencias Cuando usted se refiere A preferencias Intertemporales Es la tasa De descuento Que usted le pone Al tiempo La impaciencia Lo que usted valora Lo que se gana En el corto plazo Versus a lo que se gana En el mediano O largo plazo A eso se refieren Las preferencias Intertemporales Lo que usted está hablando Es sobre el tema De un problema De juego repetido De como Como mi decisión En la primera ronda Dispara cosas En las siguientes rondas Eso sí Pero eso no Tiene que ver Con preferencias Pero eso no Eso no tiene que ver Con preferencias Intertemporales Eso se referiría Más a otro tipo De problemas Por llamarlo así De repetición Y de reciprocidad Y de Sí, de juegos repetidos En general ¿Listo? Bueno Yo tengo una pregunta ¿Alguien más De lo del chat? Señora ¿Quién está hablando? Diana creo Señora Sí Diana Señorita Es que Yo pregunté O sea Cuando salieron del juego Lo primero que dijeron es Lo más justo Es hacer Mitimiti ¿Sí? Como que repartan La ganancia final Mitimiti Yo quería preguntarles Tanto a ellos Como usted Como que hubiera pasado Si el jugador Que recibía La plata Tenía que Hacer algún esfuerzo Para Recibir ese retorno ¿Todavía sería justo El Mitimiti O cómo lo repartirían Ellos? Porque literal Salían diciendo Que el Mitimiti Era lo justo Su pregunta Diana Es exactamente La introducción Al siguiente Módulo 4 ¿Alguien se acuerda Cómo se llama El módulo 4? Mírenlo Miren el título Del módulo 4 Es el problema El poder Y las instituciones Y entonces El poder Y las instituciones Junto con el capítulo 5 El módulo 5 Va a tener que ver En últimas Qué es lo que define Qué es justo Y para eso Tenemos que entender Las relaciones de poder Y las relaciones De las instituciones Para poder entender Qué es justo ¿Por qué les parece Que el Mitimiti Es justo? ¿Ya? Tiene que haber Algún marco conceptual Del que nos vamos a pegar Para poder definir Cómo una sociedad Define qué es lo justo Piénselo en el contexto De la economía contemporánea Para allá vamos Todos estos son ladrillitos Para ir construyendo eso Piénselo en términos De la economía En general Entre empresarios E inversionistas ¿Quién tiene derecho A quedarse con más De la tajada De lo producido? ¿El inversionista O el emprendedor? El emprendedor Hizo un montón De esfuerzo personal Arriesgó un montón De cosas Pero no arriesgó El capital propio Porque el capital Que arriesgó Fue el del inversionista El inversionista Fue el que permitió Esa operación De esa empresa Y ahí estoy explicando Es la esencia Como un argumento Están viendo eso ¿Sí? Sí Bueno Listo Entonces Cuando ustedes leen En ese Padlet Los de ustedes Que lo llenaron Con una frase rápida De que aprendieron De esa conversación Ustedes leen Un montón de ellos Y muchos Y muchos tienen que ver Exactamente Con lo que estamos Hablando Es fascinante Ver cómo Ustedes al terminar Esa conversación Encontraron Que necesitábamos Una racionalidad Humana Y sigue siendo Racionalidad Volviendo a la conversación Con Tomás Una racionalidad Basada En pensar En el otro En la confianza En confiar En el otro En construir Con el otro Beneficios mutuos Ese es el reto De un planeta justo Y aquí puede Confluir muchísimo De lo que yo He querido Tratar de comunicar A lo largo De este curso De que es probable Esa es la hipótesis Central de este curso Es muy probable Que la posibilidad De generar Un planeta Sostenible Requiera De generar Un sistema Justo En lo económico Para poder Montar a todo el mundo En el bus En hacer Las inversiones O acciones O comportamientos Individuales Como ciudadanos Como empresarios Como dirigentes Como países Para que el planeta Aguante Y tal como En el juego Del control De plagas Los dos jugadores Se muevan A una estrategia Que sea la De Escoger La estrategia Sostenible Del control Integrado De plagas Y renunciar Al uso De los pesticidas Que es el mismo Juego en últimas Del primer día De clase De cómo vamos A reconfigurar Los mercados Cuando tenemos Un mercado competitivo Que genera Externalidades Como las del cambio Climático Y cómo generar El acuerdo A través de la confianza Entre las partes Para que se logre Esa interacción Entre los jugadores Del juego Generen los beneficios Mutuos De ganancias Es decir Eliminar Las externalidades Negativas De esas acciones Mutuamente Detrimentales Como puede ser Ambos terminar Usando el pesticida O todos Terminar produciendo La misma cantidad De vehículos Con la misma cantidad De emisiones De CO2 A la atmósfera Y más bien Movernos al mundo Como el que acabamos De vivir del juego De la confianza En MobLab En que yo pongo Y usted me devuelve Y todos ganamos Y para eso Necesito confiar En el otro Y ustedes Lo que demuestran Con los datos Que vieron Del experimento En promedio Y obviamente Con historias individuales Experiencias individuales Es que en promedio Todos ustedes Lo hicieron Pero no solo eso Sino que cuando pudieron Chatear Mejoraron aún La eficiencia Social Pero probablemente Encontraron Resultados más justos Y cuando vayamos A esos capítulos Adelante De mirar el tema Del poder De las instituciones Y de la justicia De cómo evaluamos Lo justo Van ustedes A mirar Probablemente O recordar Lo que hablaron En el chat Yo no he visto Los chats Pero les apuesto Montones Que muchos De los argumentos De lo que ustedes Conversaron en el chat Estuvieron asociados A la idea De que era justo Para ambos De que si yo Mando tanto más Cuánto me tiene Que devolver Que consideremos Ambos Que es justo Para usted Quedarse Y para mí Devolverme Y esa noción De justicia Está intrínseca Está metida En los seres humanos Por razones evolutivas Por razones culturales Por razones políticas Y en esos chats Probablemente Hay mucha riqueza Para poder explicar Por qué Después En las siguientes Cinco rondas Mandaron más Y devolvieron más Y en general Ganaron más Y cuando miren Los datos Las ganancias De las siguientes Cinco rondas Van a ser En promedio mayores Que las ganancias De las primeras Cinco rondas Sin la posibilidad De esta deliberación O diálogo Entre ustedes ¿Ya? Entonces Ese para mí Es como el punto Uno de los puntos centrales Que quiero comunicar Acá En eso Creo que voy a Dejarles Una historia Y después Más bien Cuento otra Esta me la voy a saltar Y más bien Es esta historia Para cerrar La clase de hoy Porque creo que Es muy viciente De esto Esta es una historia Que yo le he venido Siguiendo la pista Hay un tipo Que se llama Dan Price Y con esta historia Quiero cerrar La clase de hoy Dan Price Es un empresario Que montó Una empresa Que se llama Gravity Payments Y es una empresa Que esencialmente Lo que hace Es Producir servicios De pagos Para pequeños Emprendedores Para microempresarios ¿Ya? Eso es su negocio Es una empresa De pagos Financieros Por medios digitales Y su Razón de ser Es trabajar Con muchos Emprendedores Pequeños En el mundo entero No sé si en el mundo entero Ahí puedo estar equivocado Es probablemente Que sea solamente En Estados Unidos Perdón Este tipo Dan Price Por allá en el año 2011 Tuvo una conversación Con un empleado Que le dijo Que le parecía El colmo Que él se ganara 35 mil dólares Al año El empleado Cuando este tipo Se ganaba Millones de dólares Porque la empresa Era muy exitosa Era el clásico Startup Que arranca Estilo Silicon Valley Gana un montón De plata Y esa conversación Con ese empleado Que era un tipo De apellido Creo que Haley Le dijo Es el colmo Que yo me gane Tan poquito Usted me está Robando a mí Mucha plata O me está You are ripping me off Creo que fue la frase Que usó Y a Dan Price Le molestó Le generó Mucha incomodidad Y dolor Que hubiera un empleado Que dijera Que ese empleado Que ese empleado Se sentía Asaltado En su buena fe Con el salario Tan bajo Y Dan Price Dijo Me voy a comprometer A que todos Mis empleados Se ganen 70 mil dólares Al año Como mínimo Una cosa Totalmente inédita En Estados Unidos Y el tipo Se lanzó en eso Y lo empezó A implementar En el 2012 Y este señor Implementó eso Sabiendo que era Un costo muy grande Y entre otras Se bajó Su propio salario Dijo Me voy a bajar Mis ganancias De dueño De esta empresa De CEO De esta empresa Y le voy a subir A los empleados De manera que El peor pagado De mi empresa Se tiene que ganar Por lo menos 70 mil dólares Al año Que es bastante mejor Que el salario mínimo En Estados Unidos En el 2014 Esta empresa Llegó a generar Ingresos De 150 dólares Millones de dólares Al año Utilidades De 2.2 Millones de dólares Y estaba creciendo Al 15% Anual en ventas En el 2014 Y continuó Siendo Una empresa Exitosa Y después Vino el COVID Y el COVID Ustedes lo saben Generó Una de las Dramas Más grandes Que pudo haber Para exactamente El negocio De Dan Price Porque el COVID Reventó a la mayoría De los pequeños Empresarios Del mundo Los grandes Los grandes Que teníamos Con lo financiero Podían funcionar Pero los pequeños Empresarios Se reventaron Y por lo tanto Esto golpeó Enormemente A esta empresa De Dan Price Y lo que quiero Para que queden Curiosos De saber Es Vayan A buscar A Google A ver Qué pasó Con la empresa De Dan Price Por culpa Del COVID Y qué le está Pasando En este Momento Y Traten De relacionar Eso Con El juego De la confianza Que ustedes Jugaron hoy Que estuvimos Desarrollando Hoy En el análisis ¿Listo? Entonces Con eso Voy a cerrar Hoy Me quedo pendiente Una parte Que la voy a hacer Dentro de ocho días Antes de comenzar El siguiente módulo Pero sí me parece Que el juego De la confianza Generó muchas Discusiones Siempre lo logra Genera muchos Debates Muchas inquietudes Y la interpretación Sobre el juego De la confianza Es muy importante Desde la teoría De juegos Y las interacciones Sociales Para saber Dónde están ahí Las posibilidades De qué es lo que pasa Dentro del modelo Económico contemporáneo Pero esta historia De Dan Price La va a complementar Con otra historia También muy interesante Que tiene mucho que ver Con el juego De la confianza Pero esas se las voy a contar En la próxima clase Dentro de ocho días Y les voy a enviar Algunas cosas Para leer Para redondear allí Estén pendientes Entonces Del ensayo 2 Que tienen que entregar El martes La semana entrante Y sé que hay algunos Que tienen aquí Algunas inquietudes O algo en el chat Pero ya Voy a terminar allí Porque No quiero quitarles Más tiempo A ustedes Los que tienen que salirse En este momento Si alguien Tiene en el chat Alguna inquietud Puedo ahorita Leerlos Que ya puedo aquí Dejando de compartir Pantalla Mirar el chat Y con mucho gusto Me puedo quedar Acá 5 minutos Pero entonces Voy a parar aquí La grabación Y ya si alguien Se quiere quedar Pero los que tengan Que salirse adelante Chao muchachos Y nos vemos En toda la semana Entrante Y los que se quieran Quedar si hay alguna duda Por aclarar Voy a mirar aquí el chat Si quieren que Aclaremos algo de eso Gracias por ver el chat Gracias por ver el chat